A los jóvenes, a los hermanos, a las hermanas, queremos felicitarles en el nombre del Señor y decirles que están dando un paso muy importante en sus vidas porque están así cumpliendo, ¿verdad?, una de las cosas que el Señor los mandó hacer a nosotros. Padre, en esta preciosa tarde, Dios, estamos aquí reunidos delante de su presencia, Señor, para adorarle y bendecir y glorificar su nombre, Dios. Señor, le damos gracias por todo lo bueno y maravilloso, Dios, que usted es. Gracias por cada uno, Dios mío, Señor, de estos candidatos a bautismo, Dios. Pedimos, Dios, que usted les bendiga de una manera especial, Dios. Señor, y que en este día, Dios mío, sea un día inolvidable, Dios, donde ellos puedan recordar cuando llegaron a las aguas bautismales, Señor, para servir al Señor que hicieron esta decisión tan importante, Señor, en sus vidas. Permita, Señor, que ellos puedan, Dios mío, Señor, gozarse de aquí para allá, Dios mío, sirviéndole a usted todos los días, Dios mío. No permita que nadie, Dios mío, se vaya a desanimar, que nadie vaya a volver atrás, sino, Dios mío, que siempre continúen sirviéndole en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a dejar aquí el hermano Pedro Junior, un momento que él va a traer una pequeña reflexión mientras yo me preparo para luego ir a las aguas. Que el Señor le bendiga a todos en esta preciosa tarde. Sean bienvenidos a este corto pero memorable servicio en el cual estaremos presenciando ese paso emblemático que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, están tomando en esta preciosa tarde. Ya lo dijo el pastor, pero nos resta también que yo les dé mis felicitaciones a cada uno de ustedes porque han hecho caso al llamado, han aceptado a Cristo en sus corazones, han abierto sus vidas para que Él pueda ser Señor sobre sus vidas y hoy, públicamente, están declarando al mundo, a todos los que estamos aquí presentes que Él es Rey sobre sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Y yo quisiera que juntos nos unamos, mis hermanos, a reflexionar un poquito de tiempo acerca de lo que es el significado de este paso tan importante que nuestros hermanos están tomando. Así que, así como están, quizás, ¿por qué no les pido que se pongan de pie y que vayan conmigo en la Palabra de Dios en forma de reverencia a romanos? La carta que el apóstol San Pablo le escribe a los romanos, capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. La Palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Wow! Oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. En esta tarde te damos gracias, Señor, por este grupo de hermanos y hermanas que estarán entrando a las aguas del bautisterio, Señor. Padre Santo, nos alegramos juntamente con ellos, Señor, porque en este paso que ellos están tomando, están incorporándose, Señor, al cuerpo de la fe, Señor. Padre Santo, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, porque sabemos que es una decisión personal que han tomado con conciencia, Señor, y que están honrándote a ti, Señor, pero dando cumplimiento a ese envío que tuviste a tus discípulos, Padre Santo, en la gran comisión. Señor, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y les bendecimos, Señor, y rogamos que tú hables a nuestras vidas en medio de esta corta reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. No hay mucho tiempo para poder entrar a profundidad acerca del significado pleno de lo que es el bautismo. Como lo oímos en este pasaje corto de la carta que Pablo escribe a los romanos, entendemos lo que él trata de presentarnos desde el aspecto o el punto de vista de estar crucificados juntamente con Cristo, de haber muerto y ya no estar viviendo más en el pecado. Y en gran parte, él cierra en su totalidad el significado del bautismo, el morir. Morir por completo a una vida pecaminosa y al vivir, tener nueva vida para con Cristo, al vivir para Él. Yo quisiera quizás compartir algunos puntos nada más acerca de esto, empezando por decirles lo que significa la palabra bautismo con su origen del griego bautizar que significa sumergir y quizás entraremos en detalle acerca del por qué nosotros bautizamos por inmersión en agua y no como quizás la iglesia tradicional lo ha hecho por mucho tiempo. El significado espiritual del bautismo, como lo dije hace algunos momentos, es morir, morir al pecado y tener resurrección a una nueva vida. El Señor Jesucristo nos dijo, yo le doy vida y le doy algo que el mundo no les puede dar. Nosotros encontramos vida nueva en Cristo Jesús. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos podido gozar, hemos podido disfrutar de esa vida nueva que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido y hemos entrado a las aguas bautismales para hacer, dar cumplimiento a ese mandato que el Señor Jesús nos dio. Pero al mismo tiempo hemos podido experimentar la transformación a una vida nueva, a una vida en la cual podemos disfrutar de la bendición de salvación. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde y pueden estar de acuerdo con eso? Dios ha sido bueno en transformar y en cambiarnos a una nueva criatura. Pero para que esto suceda, tiene que haber un arrepentimiento genuino para comenzar. Esa es la primera parte o el primer paso, lo cual incluye un cambio total de conducta en nuestras vidas. Eso es conversión. Me encanta mucho el ejemplo que he escuchado de mi papá acerca de su experiencia en el ejército, en el cual hablan acerca de conversión a la izquierda o a la derecha. Significa un cambio total del paso que llevaba. Antes estábamos perdidos en un mundo de pecado, en un mundo de iniquidad. Pero cuando tuvimos un encuentro genuino con nuestro Salvador, hubo una conversión total en nuestra vida y cambiamos de rumbo, cambiamos en nuestro caminar. Entonces el bautismo en aguas simboliza la muerte, pero al mismo tiempo, si se quedara solamente en la muerte, estaríamos perdidos. Al mismo tiempo simboliza también resurrección con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, es un versículo que acabamos de leer y dice porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesucristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, mis hermanos queridos, también nosotros andemos en nueva vida. Al momento en que hay una inmersión en el agua, el creyente simboliza muerte y sepultura, pero a la misma forma también resurrección a nueva vida. ¿Muerte a qué? Me preguntarán ustedes. Muerte a una vida antigua de pecado, muerte a una vida antigua de perdición, muerte a una vida antigua de iniquidad, pero ahora resurrección, resurrección a una nueva plena vida, vida plena en Cristo Jesús. Gloria al Señor por ello. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él, otra vez acerca de Jesucristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante a la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién puede recibir el bautismo en agua, mis hermanos? ¿Quién tiene acceso a esa bendición tan preciosa? Bueno, el bautismo en agua es para los creyentes. Cuando digo creyentes, es para los que han creído. Hermanos, yo creo que no tengo que hacerles la pregunta porque ya pasaron por un proceso consciente de reconocer, número uno, que Jesucristo es el Hijo Unigénito de Dios, que Jesucristo es el único camino al Padre, que Jesucristo es el que da y ofrece salvación y vida eterna, creyendo en Él como el Hijo Unigénito de Dios, como dije al principio, aceptándolo y abriendo sus corazones para que Él sea Rey sobre sus vidas. Romano capítulo 3, versículo 23 al 24, dice, por cuanto todos pecaron y por ende todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia mediante a la redención que es en el único camino al Padre, mediante a la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién puede tener acceso a este precioso paso que es el paso del bautismo? Pedro le dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, aquella gama de personas que estaban escuchándole y que todos fueron contristados al escuchar el mensaje del apóstol Pedro, él le dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, resumiendo esta parte, ¿Quién puede hacer esto? El que cree, el que se arrepiente y el que acepta a Cristo Jesús como Señor sobre su vida. Hermanos, ¿por qué es importante esto? Yo, a modo de quizás un corto paréntesis, me entristece ver cómo algunas doctrinas o iglesias modernas ya no creen en el bautismo. No sé quizás por qué han sido cegados en su corazón, pero esto es algo tan importante porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando envió en la gran comisión a sus discípulos, les dijo, hagan, vayan a todo el mundo y hagan discípulos, pero también esa es una parte. La segunda parte les dice y bautícense y que se bauticen porque el bautismo es un símbolo, una representación de muerte, pero también de vida. El bautismo en agua, entonces, es importante porque es un paso de fe que da una confirmación en nuestra vida, una confirmación pública acerca de lo que ha sucedido en nosotros. En Marcos capítulo 1 versículo 4 al 5 vemos a Juan el Bautista antes de la presentación de nuestro Señor Jesucristo o mejor dicho, la apertura de su ministerio aquí en esta tierra. Juan bautizaba en el desierto y predicaba, dice Marcos capítulo 1 versículo 4 y 5, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían, dice a él, de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Por esta razón, hermanos y hermanas, todos nosotros, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse. Dice Marcos 16, 16, el Señor Jesús hablando a sus discípulos, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Gloria al Señor por ello. Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos da a entender o nos lleva a comprender que cada persona que cree en Cristo y comprende el Evangelio de salvación debe de ser bautizado como muestra de que ya no vive para sí mismo, sino que vivimos para nuestro Señor. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y las cosas viejas han pasado, han quedado atrás y aquí todas son hechas nuevas en Él porque Él nos ha hecho nueva criatura. Déjeme ir terminando ya con esto. ¿Cómo se debe bautizar? Las Escrituras enseñan, mis hermanos, que el bautismo bíblico es por inmersión, no es por expresión, no es echándole algún poquito de agua, no, es por inmersión para representar, para simbolizar de nuevo la muerte, sepultura y resurrección. Hace algunos años quizás se me ha perdido la noción del tiempo ya en algunos estudios bíblicos o estudios de la Escuela Dominical hablábamos acerca del bautismo y recordábamos que mucho, mucho tiempo antes los que entraban al templo había un lugar donde había agua y ellos se sumergían por completo antes de entrar al templo para limpieza y eso hermanos ahora para nosotros representa una muerte completa a la vida pasada. El bautismo del cual habla la Biblia es un paso de fe y de obediencia que todo creyente toma cuando desea vivir para el Señor Jesús. Mateo capítulo 3 versículo 16 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos y hermanas que están hoy entrando a las aguas del bautismo tienen a alguien que fue adelante de ustedes alguien que cuando Juan el Bautista lo vio que venía hacia él le dijo tú vienes a que yo te bautice y el Señor Jesús le dijo sí y Juan no quería hacerlo porque sentía que no era necesario pero Jesucristo a ustedes a cada uno de ustedes les dio ejemplo del bautismo y por eso ustedes ahora están siguiendo el ejemplo que muchos otros creyentes a lo largo de la historia han hecho también en cumplimiento y obediencia al mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio hermanos último punto es este en qué nombre se debe bautizar hay un pasaje en Mateo capítulo 28 versículo 19 en el la gran comisión que ya les mencionaba hace algunos momentos cuando Jesús envía a sus discípulos les dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la representación del Dios trino ahí en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo hay doctrinas que lo hacen de diferente forma pero nosotros nos apegamos al mandato y a la palabra de Dios y el bautismo en este día que ustedes estarán recibiendo mejor dicho entrando al bautismo será en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en cumplimiento al mandato de nuestro Señor Jesucristo que lindo es este momento yo creo que cada uno de los que estamos aquí que hemos pasado por ese momento en nuestras vidas lo recordamos vivamente por lo menos yo si y ha pasado bastante tiempo ya mis hermanos pero lo recordamos vivamente porque fue un momento tan especial en nuestras vidas fue un momento tan simbólico en nuestras vidas pero quizás el consejo que les puedo dar en esta tarde mis hermanos es aparte de dar cumplimiento a este momento tan precioso o a el mandato que el Señor nos da aparte de hacerlo conforme a como está escrito en la palabra de Dios y aparte de ver el ejemplo de muchos que lo han hecho ya anterior a nosotros a ustedes el consejo más importante es que les puedo dar en esta tarde es hoy este día marca una etapa nueva en sus vidas de aquí en adelante ustedes tienen que enfocarse deben enfocarse en vivir para él vivir para Cristo van a cometer errores claro que sí porque siguen siendo humanos han resucitado para nueva vida pero van a cometer errores entiendo eso pero hermanos y hermanas debemos procurar así como todos los que estamos aquí procurar vivir en el ser adoradores del Señor adoradores de nuestro Padre en cada momento de nuestras vidas no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha sino que mantenernos firmes al llamado que ha sido hecho para nosotros de lo contrario mis hermanos y con todo amor les digo esto si no procuran vivir para él si no viven una vida entregada para él este paso no tiene mucho significado tienen que mantenerse en este camino hasta cuando me preguntarán ustedes hasta el final hasta el final hasta el último respiro de vida nada ni nadie los puede llamar hacia la vida pasada o si los llaman ustedes tienen que enfocarse y tener oídos solamente para el Señor de su vida que es nuestro Señor Jesucristo así que manténganse fieles manténganse fieles al Señor sin importar lo que suceda yo quisiera pedirles que se pongan de pie los que van a bautizarse y creo que van pasando ya todos estamos listos las damas primero y luego pasarán los varones que se pongan Ya está bien. No, usted no se me arregló la mano. ¿Cuál es su nombre? Doris, la licencia de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Hoy tenemos aquí a la hermana Doris. Después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su único suficiente Salvador, ella ha tomado la decisión de venir a las aguas bautismales. Y por lo tanto, yo como ministro del Evangelio y cumpliendo el gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bautizo, hermana Doris. También tenemos el privilegio de tener aquí a una jovencita. A Karen Cacho, vamos a bautizarla hoy en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia a la Palabra de Dios. Adiós. 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 También ha venido la hermana Mayolín López para ser bautizada también en obediencia a la Palabra del Señor. Y después de haber recibido las enseñanzas acerca del bautismo, hermana, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la fe, donde nunca nos han querido caminar, le pido a Dios que me guarde su amor, quiero llegar puro y limpiar su mansión. Enseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline Tachán. Hermanos, también ha venido la hermana Jacqueline, después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su único eficiente salvador, y haber sido discipulada acerca del bautismo, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Así mismo tenemos aquí a nuestro hermano Roberto Morales, que hoy viene él voluntariamente para cumplir este mandamiento de ser bautizados. Así que hermano Roberto, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A tu salud, lo que estallé, destruí en ti, con mi vida lo destruían vivir. Lo siento, osso desde que me levantiste, si me volver a pegar mejor morir, te iré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo En esta hora también tenemos a Ángel Cruz Como testimonio en esta tarde De que también los jóvenes pueden servir al Señor Y tomar la decisión más importante de sus vidas Que es el bautismo para continuar en este caminar Así que Ángel Cruz yo lo bautizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Así mismo también tenemos a Gabriel Pérez Este jovencito que ha tomado esta decisión tan importante En su vida de servir al Señor Jesucristo Como su único y suficiente Salvador Así que en obediencia a la palabra del Señor Yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén ¡Gracias! 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 Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo También tenemos aquí al hermano Julio César Hernández Que después de algún tiempo de estar ya aquí en la iglesia Hoy ha tomado la decisión de bautizarse Hermano Julio yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Adiós al mundo que está en el Espíritu Santo. Amén Adiós al mundo que está en el Espíritu Santo. Amén Como el pecado destruía mi vivir Lo siento, osco, desde que me bauticé Y de volver a pecarme como Dios seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo También tenemos aquí al hermano Feliciano Martínez Que él ha venido hoy en este día Para dar este paso tan importante en su vida Así que hermano Feliciano yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En obediencia a la Palabra No quiero más que el camino de la fe Donde muy poco tan querido caminar Decido a Dios que me bauticé en su amor Quiero que dar puro y limpio a su mansión Seguiré A mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y al lugar de su luz Y al lugar de su luz Seguiré Seguiré También, hermanos, tenemos a este otro jovencito, Amiel Guardado, que él ha decidido dar este paso tan importante en su vida. Y hoy, yo como pastor de la iglesia de Jesucristo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cumplimiento a la palabra de Dios. Amor y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudarlo de su luz, procedir en sus caminos quiero yo. Bueno, y por último, tenemos al hermano Samuel Carreto, que va a dar este paso de obediencia tan importante en su vida. Y en cumplimiento a la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dio, hermanos, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. Gracias, Señor. ¡Adiós! Felicidades a todos los hermanos que se baptizaron. Gracias, Señor. Gracias. 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 Hacemos eco a esas palabras. Felicidades a cada uno de estos hermanos y hermanas que han hecho caso obediente a este llamado, a este mandato. Hermanos, a ustedes también muchas gracias por unirse a esta celebración. La palabra de Dios en esa cuarentena nos llama, que nos unamos en amor con aquellos que somos, con aquellos que celebran. Y estamos elevando hoy, este día, cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Pero también les invitamos a unirse al servicio esta tarde a las 5 de la tarde en casa media hora, en el cual también cada uno de ellos estará siendo presentado ya como miembro y miembro oficial de la Iglesia de Dios Templo Cristo Rey. Así que, por favor, quédense con nosotros. Estaremos empezando el servicio en un poco momento. Y ahorita les quisiera invitar que se pongan de pie para que hagamos una oración dando por incluido este servicio. Señor, gracias, 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 Señor. Te damos gracias, buen Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho en esta preciosa clase, Señor. Gracias, te damos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han hecho presentes, Señor. Padre Santo, para apoyar a estos hermanos que han entrado a las aguas bautismales, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú, Señor, los continúes bendiciendo, Señor, que tú los guardes, Señor, de las acechanzas del enemigo. Así como a cada uno de nosotros, Señor, ha fortalecido nuestra fe, fortalece su fe, Señor, que no flaquee por nada en este mundo, Señor. Y al concluir este servicio, Señor, te pedimos que tu presencia continúe en cada uno de nosotros. Y que podamos gozarnos de igual forma, Señor, en el servicio, Señor, que dará comienzo en pocos momentos. Padre Santo, gracias, gracias y gracias por todo lo que eres y lo que seguirá siendo en nuestra vida. Bendecido sea siempre, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.